Hola amigos, hoy vamos a reaccionar al trailer de Insidio 5. Yo sé que ya no había hecho videos de este tipo, pero otra vez los estamos retomando. Y bueno amigos, vamos a darle play a este trailer. Y ya. Ok, estamos viendo la primera familia. Me gusta que estén retomando la primera familia la verdad, porque las otras ya no la habían retomado después de la segunda. Ok, ¿qué está pasando aquí amigos? No mames. Ok, que miedo. Por ti, por. Siento que no va a pasar nada bueno amigos ¡No! ¡Los está persiguiendo! ¡No! ¡Qué miedo amigos! ¡No! 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 Eso está muy escalofriante amigos ¡No! Pero... ojalá que se vea así Y listo amigos ya vimos el trailer La verdad está genial Y yo sí estaba esperando en Brasil O sea las anteriores películas de Insidios No estoy diciendo que sean malas Pero la verdad me encantó este trailer O sea aparecen los mismos actores Y es algo fenomenal Yo creo que va a ser una muy buena película de terror Esta porque os la vean Están los mismos actores Están retomando la historia de la primera película Pues no habíamos visto en las anteriores películas que habían seguido Y esto está fenomenal Porque va a tener una continuidad Yo sí le apuesto mucho esta película Una de las cosas que da más miedo de estas películas Es la música Y estoy fascinada en que hayan retomado la primera melodía que habían puesto Y o sea es fenomenal Igual que estén los mismos actores como les había dicho Y ver qué es lo que pasó con el niño Porque pues o sea Cuando terminó la película Nosotros quedamos así como de Ah sí parece como que ya fue un final feliz Pero pues ya como ya en las otras pasadas de Insidios Ya no nos habían vuelto a retomar Qué había pasado Entonces como que nos quedaba ese como hueco O sea de qué pasó Si el niño se recuperó Cómo siguió su vida Y esto está interesante Porque estamos viendo Cómo pues prosiguió Y bueno amigos Este es todo el video del día de hoy Espero que les haya gustado bastante Así como yo lo disfruté hacer Dejenme en los comentarios Qué les gustaría ver en este canal Además de no se olviden compartirlo Recomendarlo Y también dejarle su suscripción Aquí dejaré por aquí Nuestras redes sociales Donde nos pueden encontrar Ahí también estamos bastante activos De hecho apenas tuvimos un giveaway Ustedes amigos Únanse a nuestro Instagram Que tenemos varias cosas padrísimas Apenas rifamos unos boletos Y yo espero que podamos seguir Seguir haciendo esto amigos Disculpen mi lengua Pero vamos a seguir aquí Recuerden que estamos en redes sociales Como arroba platicando de pelis Y espero que aquí sigan conectados Y podamos seguir haciendo más grande De esta comunidad No se olviden de dejarle un like Porque esto nos ayuda bastante A seguir creciendo Y bueno amigos Nos despedimos Y nos vemos Hasta la próxima No se olviden de dejarle un like 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 No se olviden de dejarle un like